Soy Emilio Boronat, soy profesor en la Universidad Tabatoliva del CEU en Barcelona y mi campo profesional y la vocación de toda mi vida ha sido la enseñanza, la docencia desde que me gradué en la universidad, luego fui director de colegio durante 10 años creo que conozco bastante bien el mundo de las trincheras en la educación y bueno, de esto es de lo que podemos hablar. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el congreso de los diputados o incluso haciendo cola en misa eso sí, todos comparten una misma característica, ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra desterrar lo memorístico para dar paso a nuevas formas de educar ha sido una constante en las últimas décadas los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz ¿Tiene solución? Nuestra propuesta, sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón ¿Te sumas? Bueno, esta pregunta de por qué durante tantos años, pues la implantación de los colegios católicos, de las instituciones educativas católicas en la sociedad española ha sido tan intensa, va decreciendo y en cambio llama la atención pues la escasez de los frutos por qué hay tan pocas vocaciones sacerdotales, por qué la confesionalidad disminuye, por qué la práctica religiosa cae, incluso peor por qué tantos alumnos nacidos de instituciones educativas católicas adaptan como suya una visión del mundo de la realidad y una práctica cotidiana en su vida pues casi diríamos diametralmente opuesta a aquello que sería no una actitud de fe manifiesta pero si al menos una visión cristiana del hombre, de la vida, en un sentido meramente cultural, moral, bueno intelectual incluso podríamos decir bueno yo creo que sí, que ha habido un fracaso y yo podría explicar según yo veo pues alguna de las causas de este fracaso por ejemplo yo diría que la causa más grave es el deterioro de la enseñanza y de la instrucción las nuevas pedagogías han creado en los maestros una sospecha sobre la importancia que tiene la transmisión del saber claro cuando un alumno desde pequeño en el colegio, cuando llega a esta edad en que se empieza a hacer preguntas importantes sobre por qué esto es así, qué se esconde detrás pues este orden tan curioso de la naturaleza, por ejemplo la biología las leyes de la física, este orden matemático que uno puede pues a través de la geometría pues le ayuda a describir, a entender el orden del mundo de una forma racional ¿no? las preguntas últimas que el hombre se hace, el sentido del bien y del mal claro estas preguntas uno cuando se las hace, cuando tiene un buen conocimiento del mundo de la biología pero no meramente en un sentido diríamos de comprensión de lo inmediato sino en la medida que eso nos ayuda a hacernos preguntas sobre qué curioso que la vida sea así ¿no es admirable? ¿qué se esconde detrás de ese misterio de la belleza de la vida? ¿por qué nadie es capaz de responder esta pregunta? ¡Respóndeme universo! ¿cuál es el sentido de la vida? ¡Nada! Si uno se hace preguntas de segundo y tercer nivel, por ejemplo, sobre ¿y por qué esto es así? y ¿qué sentido y qué misterio esconde la realidad? y ¿quién ha hecho este mundo así? y ¿por qué este mundo es así? claro, para llegar a esta pregunta uno ha de haber pasado por lo primero por eso yo decía que el fracaso de la educación católica se debe en muchas ocasiones a que la importancia de la transmisión del saber como descubrimiento de la realidad ha decaído en los colegios ¿y por qué ha decaído en los colegios? bueno, en primer lugar, yo recuerdo esto cuando era profesor en una institución educativa muy importante en Barcelona cuando se implantó la LOCSE, de hecho se implantó una nueva ideología educativa y con ella una antropología y un sentido de la vida de la escuela yo recuerdo que vinieron los predicadores de las nuevas reformas educativas y estos predicadores se dedicaron naturalmente a ridiculizar todo lo que nosotros hacíamos en el colegio porque ellos presuponían, y esta es la figura que utilizaron para poner en cuestión lo que nosotros hacíamos como profesores en el colegio decían que cogíamos cubos de saber y como si fueran cubos de agua los lanzábamos sobre los alumnos a ver qué es lo que querían aprovechar claro, contrastar lo que vivíamos con esta teoría que lo que hacía era desacreditar la transmisión del saber a lo que ridiculizaba llamándolo enseñanza tradicional obsoleta, no adaptada a las necesidades sociales antinaturales ante los intereses de los alumnos claro, esto, qué es lo que acabó generando como esto ha sido doctrina oficial en todas las escuelas de maestros y en toda la formación del profesorado una sospecha sobre el saber y en cambio se ha puesto el énfasis extraordinariamente en las metodologías metodologías que parten del siguiente supuesto el profesor no puede transmitir sino favorecer que el alumno dirija sus intereses en aquello que le es más, diríamos, necesario para su deseo de adaptarse a su entorno y esto es lo que subyace en toda esta nueva pedagogía pues defendida por Claparet que nace filosóficamente con Rousseau y que encontró pues en Piaget uno de los grandes predicadores de la nueva pedagogía y de la nueva psicología en los colegios entonces, claro, qué pasa que los alumnos se mueven por sus intereses toca el timbre, viene el profesor de religión pregunta ¿y esto qué nos explica? que empiezan a hacer teorías antropológicas a comparar la religión cristiana con la budista si es que aún son capaces de hacerlo claro, esto pues es como una especie de taco en escopeta no guarda relación con lo que el alumno vive y estudia en el colegio ahora, consiguientemente el alumno ve que esto es una rareza seguramente una teoría más por la que cada cual en su foro interno pues igual puede optar o no en función de su sensibilidad claro esta a mí me parece que es una de las causas fundamentales dicho así en solemne que el hombre mire a lo sobrenatural sólo puede darse porque el hombre tiene un conocimiento recto y ordenado de lo natural es decir, de la realidad en segundo lugar de sí mismo de sí mismo tome conciencia de sí mismo y en tercer lugar descubra que entre lo que es y lo que anhelaría ser entre lo que desea hacer y lo que realmente hace hay un abismo esto nos abre a la comprensión de lo sobrenatural esta es pues a mi parecer de modo sintético la causa principal del fracaso de los colegios luego estará pues que ha desaparecido la vida de piedad en los colegios que no se vive una atmósfera religiosa es decir todo lo que se vive se vive en función de lo inmediato no está como decía San Juan Bautista de la Salle el alumno y el maestro compartiendo una experiencia de vida bajo la atenta y presente mirada de Dios como recordaba pues Juan Bautista de la Salle o todos los grandes fundadores de escuelas católicas pues desde San José de Calasanz en fin todos ellos la presencia constante de lo sobrenatural traspuando penetrando emanando de algún modo de lo natural el fundamento de toda la pedagogía contemporánea está en Rousseau Rousseau lleva a la cima la siguiente afirmación el hombre es bueno por naturaleza lo que le corrompe es la sociedad esto recoge una idea que ya está en Hobbes y que está en muchos teóricos anteriores insinuadas pero que en Rousseau al darle una finalidad educativa a través de esta obra que se llama El Emilio pues lo que consigue es consolidar esta idea de la bondad natural del hombre dicho de otra forma negando el pecado original negando una tendencia al desorden negando pues que hay una contradicción entre nuestra voluntad y nuestras pasiones Rousseau claro al afirmar esto está sentando las bases de lo que será toda la gran tradición política sociológica y educativa occidental la cultura es mala la familia es una institución artificial que está bajo sospecha por tanto la idea del matrimonio por lo tanto la idea de la autoridad cualquier forma de autoridad cualquier forma de orden social por tanto lo natural del hombre para que el hombre alcance su perfección sería ser antisistema porque el sistema es lo que destruye al hombre lo corrompe y lo que es necesario pues es que se afirme esta naturaleza que la cultura la educación la familia el matrimonio y por supuesto la iglesia y la idea de Dios ha corrompido ha destruido y ha desviado claro esta afirmación de una naturaleza perfecta donde no hay ni corrupción ni contradicción ni desorden y que todo ese mal proviene de un elemento externo la cultura la educación la familia el matrimonio la iglesia las costumbres la tradición si ahora lo pasamos por el cedazo del positivismo materialista y biologista del siglo XIX llegamos a las teorías pedagógicas contemporáneas en el sentido siguiente la naturaleza que es para Rousseau un principio vital casi podríamos decir una fuerza absoluta de carácter panteísta que se manifiesta en los intereses los deseos y la belleza del mundo claro ahora hacemos una interpretación meramente materialista y biologista y hemos de decir que la naturaleza es meramente biológica y que el hombre como el resto de los seres de la naturaleza es un ser instintivo pues Piaget es quien dice que no le interesa ni la psicología ni la pedagogía a él le interesa la epistemología en tanto que es a través del conocimiento que el niño construye a partir de sus experiencias los esquemas interpretativos de la realidad que es como el apriorismo kantiano que nos permite construir conocimiento a partir de nuestras propias experiencias claro la interferencia del maestro transmitiendo conocimientos es algo naturalmente contrario al desarrollo natural del niño de ahí la pérdida de autoridad la pérdida de importancia del saber la ridiculización de lo académico el desprecio del esfuerzo para la comprensión de objetos que no tienen ninguna utilidad inmediata como si lo propio del hombre fuera la utilidad y lo pragmático cuando el hombre está hecho para gozar de realidades para aquello que no sirve para nada lo digo en sentido pues paradójico porque precisamente lo mejor del hombre debe ser servido el amor debe ser servido la familia debe ser servida la experiencia de gozar de la contemplación de la belleza y del bien debe ser servida todo debe hacerse para que el hombre deba ser servido en aquello a lo que el hombre deba servir que es el bien la verdad y la belleza es decir Dios mismo